Hola, ¿cómo están? Yo soy Mateo, estudiante de Biología de la Universidad de ISECI y hoy tengo una misión muy importante, es explicarle a ustedes qué se trata de estudiar Biología aquí. Primero, tenemos que saber qué es la Biología por si aún les queda alguna duda. La Biología es el estudio científico de la vida, su estructura, su función y las relaciones que tiene entre ella y entre los organismos que la rodean. Y su ambiente. Tenemos una gran responsabilidad que es cuidar nuestro ambiente y los servicios ecosistémicos que este nos brinda. Y la universidad entendió muy bien esa responsabilidad. Los biólogos y sesistas contamos con las bases sólidas en investigación, lo cual nos permite desarrollarnos en ambientes tecnológicos y empresariales. Nos formamos para trabajar en equipo. Nos concentramos en dos áreas, la Biología de la Conservación y la Biotecnología mediante el uso de herramientas moleculares. Pero te quiero contar de verdad por qué estudiar Biología en ISECI es lo mejor. Por una parte, tenemos nuestra propia Estación Biológica CIGIA, ubicada en el Parque Natural Nacional Parallones de Cali. Allí podrás poner en práctica tus conocimientos de ecología y de conservación. Además, contamos con laboratorios muy bien equipados en lo que respecta a microscopía y a biotecnología. Tenemos el Grupo Natura, que apoya la investigación para la caracterización de la biodiversidad colombiana en ambientes como el páramo, el humedal, el bosque seco, el bosque húmedo y el bosque nublado. Además, tenemos convenios con instituciones reconocidas internacionalmente en investigación como el CIDEIM y otras nacionales como la CBC, el DACMA, el Zoológico de Cali, el Instituto Humboldt y el CIAT. Esta carrera nos da la oportunidad de realizar viajes para hacer prácticas o pasantías profesionales. Un ejemplo de ello es la Universidad de Purdue en Indiana. Pero ya que sabes por qué en ISECI, sé que todavía te queda una pregunta. ¿En qué podemos desempeñarnos los biólogos y sesistas? Te voy a nombrar algunos posibles campos de acción. Podemos hacer conservación in situ y ex situ, evaluaciones de impacto ambiental, planes de manejo integral ambiental, desarrollar e implementar estrategias de educación ambiental, apoyar en clínicas, en detección temprana de enfermedades, en el desarrollo y mejoramiento de plantas importantes para la sociedad y no te alcanza a imaginar todo lo que puedes hacer a nivel internacional. Muchos de nuestros egresados han logrado becas para continuar sus estudios en maestría o en doctorado internacionalmente, ya sea en países como Alemania, Estados Unidos o Chile. Bueno María Camila, cuéntanos, ¿por qué decidiste trasladarte desde Manizales hasta acá? Bueno, pues yo siempre quise estudiar Biología y lo que pasa es que en Manizales, aunque hay mucha oferta de universidades, ninguna tiene Biología como carrera, sino como licenciatura. Entonces, miré varias opciones en todo el país y en verdad hice si tenía un enfoque muy bueno en Biotecnología, que era pues a lo que a mí me interesaba. Y a pesar pues entonces de que yo estaba como de Manizales, me vine para acá porque la carrera pues estaba muy bien estructurada de acuerdo a lo que yo quería y a mis intereses. Además, aquí en la universidad tuviste la oportunidad de realizar una pasantía en el exterior. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en el 2018 yo fui a hacer una pasantía a la Universidad de Purdue en Estados Unidos y esto fue una oportunidad que nos dio la universidad y allá trabajé en un laboratorio con una bacteria que es patógena del tomate y de muchos otros cultivos. Y mediante técnicas biotecnológicas identificamos cuáles eran los genes causantes de patogenicidad en esa bacteria. Bueno, y esta experiencia fue súper enriquecedora porque una cosa es tú aprender las técnicas teóricamente y en clase, pero otra cosa es tú ir, aplicarlas en algo real y ser responsable de lo que estás haciendo. Entonces, pues aprendí muchísimo. Me contaron que eres la capitana del equipo de voleibol. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, pues yo juego voleibol desde hace 15 años y obviamente cuando iba a entrar a la universidad no lo quería dejar de practicar y pues la universidad sí brinda unos espacios deportivos súper buenos, un equipo competitivo y entonces ya desde segundo semestre, a pesar de que era la más chiquita, pues soy la capitana y hemos jugado un montón de torneos, pasamos un montón de experiencias y pues ya en este momento el equipo se convirtió como en mi familia. Bueno, pero podría quedarme todo el día explicándoles por qué esta carrera es increíble. Pero tengo que despedirme. Espero que les haya quedado más que claro porque estudiar biología en ICESI es lo mejor.